Nos preocupamos por nuestros clientes. Esta guía tiene el objetivo de orientar de forma didáctica las instrucciones de operación para el correcto uso de su equipo. Por favor, ponga atención a las siguientes instrucciones que aparecerán en pantalla. Para conectar el tracto camión con kit hidráulico al semirremolque cama baja con cuello desmontable, se recomienda al operador seguir los siguientes pasos. Recomendamos al operador revisar y lubricar de forma preventiva el plato de enganche antes de realizar maniobras de operación. Una buena forma para que el operador verifique que la horquilla de acoplamiento esté abierta. Chequear el movimiento del gancho cuando es accionada la manilla. El operador debe acercar el tracto camión lentamente al semirremolque cama baja, de tal manera de prevenir accidentes o colisiones. Una vez ubicado correctamente el tracto camión, el operador debe conectar los acoples macho y hembra del sistema hidráulico, revisando previamente que el tipo de acople corresponda. Debe tener la precaución que toda conexión quede firmemente asegurada en su posición. ¡Suscríbete al canal! El operador deberá retroceder el tracto camión de forma cuidadosa hasta que se produzca el acoplamiento. El operador deberá verificar que la manilla de enganche o quinta rueda vuelva a su posición y esté totalmente trabada al momento de producirse el acople. Mientras esto no suceda, el enganche no se habrá producido. El operador debe acercar el tracto camión lentamente al semirremolque cama baja. Una vez ubicado correctamente el tracto camión, el operador debe conectar los acoples macho y hembra del sistema hidráulico, revisando previamente que el tipo de acople corresponda. Debe tener la precaución que toda conexión quede firmemente asegurada en su posición. Luego de haber conectado toma fuerza y bomba hidráulica, el operador debe verificar si la plancha pivotante de soporte se encuentra en posición de reposo o de trabajo. El operador puede retraer los cilindros centrales solo en caso de que la plancha pivoteante de soporte se encuentre en posición de reposo u horizontal. El operador debe nivelar el cuello de tal manera de dejar la altura correcta para que pueda producirse el ensamble entre el perno rey ubicado en el cuello y el plato de enganche o quinta rueda del tracto camión. Es muy importante que el operador tenga presente que en los momentos de inactividad del equipo debe resguardar los terminales hidráulicos, neumáticos y eléctricos para que no se contaminen o golpeen. Al momento de desconectar los acoples hidráulicos, el operador debe limpiar los excesos de líquido, de tal manera de evitar cualquier tipo de contaminación. La forma preventiva de hacerlo es ubicar las mangueras de operación en los lugares correctos para su resguardo. Una vez retirados los acoples, el operador debe ubicar de forma ordenada las mangueras del pivote del tracto camión. La forma preventiva de hacerlo es ubicar las mangueras del tracto camión. El operador deberá retroceder el tracto camión de forma cuidadosa hasta que se produzca el acoplamiento. El operador deberá verificar que la manilla de enganche o quinta rueda vuelva a su posición y esté totalmente trabada al momento de producirse el acople. Mientras esto no suceda, el enganche no se habrá producido. Más enganche no se habrá producido. Gracias por ver el video. 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 Los soportes de pestañas y la plancha pivoteante son los componentes que tienen que quedar trabajando. El operador debe verificar que el seguro pivote se encuentre abajo. Se recomienda al operador chequear que las conexiones se encuentren en buen funcionamiento, incluso, si fuera necesario, verificar que los acoples se encuentren correctamente ensamblados. Es muy importante que el operador siempre verifique que el toma fuerza se encuentra apagado al finalizar la operación. El no realizar este paso puede provocar graves accidentes, producto que el toma fuerza permanecerá encendido incluso durante el transporte. Gracias por ver el video.